Vamos a trabajar en la música con chabón para la banda de Hidalgo. ¡Sancha el dador Hidalgo! ¡Escúchale papi! El Padrote de los Unidos. Dale con chabón, y vieron que chihuapos, ponan la bandera, al ritmo y al chabón, al ritmo y al chabón, siempre, siempre, siempre. ¡Señores y señores! ¡Nos vamos a la cumbia! ¡Una vez más! ¡Y al puerto el chabón! ¡Esa noche ya nos acompaña toda la gente de Hidalgo! ¡Dice Taino Pérez, toda la gente de Hidalgo! ¡Ándale! ¡Sigan señores, el que no agarra parejita, pues vamos agarrando pareja, sí señores! ¡Para que bailen y gocen la banda de Hidalgo! ¡Baila, escucha, con chabón! ¡Que venga bonito! ¡Que suenen los tambores! ¡Hola! ¡Que venga! ¡El puerto el chabón! ¡De puro con el sol! ¡Dice! ¡Panda chandichas! ¡Toluca! ¡Tuebla! ¡Lascarra! ¡Que veta ojo! ¡Mi canto! ¡Pañalitos 23! ¡Que venga la fecha, estoy nunca! ¡Portenolas! ¡Saca, saca, ojo! ¡Limbre! ¡Puebla! ¡Para el pinter! ¡Suscríbete al canal! 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 Oyen esta bonita ocasión En esta bonita velada musical Donde la banda pues está regresando la garganta Al tiempo